Hagamos un ejercicio rápido, práctico y muy efectivo para hacer sanación con manos. Primero quiero que tomes tres inhalaciones lentas y profundas para poder relajar un poco tu cuerpo. Ahora aplaude siete veces junto conmigo y activemos la energía. Ahora separa un poco tus manos y puedes empezar a girar tus manos de forma circular o puedes expandirlas y contraerlas haciendo este movimiento. Date el permiso de empezar a sentir lo que se siente entre tus dedos y entre tus manos. Una vez que sientas esta energía muy palpable entre tus manos, puedes visualizar una esfera y le puedes poner color. Aquí te dejo algunas opciones de colores que puedes utilizar para poder intencionar la sanación que quieres hacer. Ahora puedes llevarte esta energía a cualquier parte de tu cuerpo en donde la necesites para sanar. Permanece aquí un rato hasta que hayas logrado sentir una sensación de alivio. Esta sanación siempre la puedes hacer para ti, para tu mascota o para tus seres queridos. Acabo de realizar en mi canal de YouTube un ejercicio completo que te invito a que vayas a verlo. Aquí te dejo la información para que vayas a echarle un vistazo. Recuerda que la sanación con manos es algo que podemos desarrollar todos. Si aún no lo has desarrollado y quieres hacerlo, pon en práctica este ejercicio. Si tienes alguna duda puedes escribírmelo en los comentarios. Si pasas por mi canal de YouTube también me puedes escribir en mis videos. ¡Suscríbete al canal!